Hey, cuéntale, dile que me amas, que por las noches solo a mi me llamas Que fui yo quien descubrió tu piel Hey, cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Oh no baby, dile que yo soy tu gran amor, que soy el dueño de tu corazón Solo fui yo quien te amó, que con locura el sexo te enseñó Cabeza el brillo de tus ojos, cuando dejo darte tengo cerca Y al tocarte, mueres de pasión Hey, cuéntale, dile que me amas, que por las noches solo a mi me llamas Que fui yo quien descubrió tu piel Hey, cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Oh no baby Hey, cuéntale, dile que me amas, que por las noches solo a mi me llamas Que fui yo quien descubrió tu piel Hey, cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Oh no baby Dile que yo soy tu gran amor, que soy el dueño de tu corazón Solo fui yo quien te amó, que con locura el sexo te enseñó Cabeza el brillo de tus ojos, cuando dejo darte tengo cerca Y al tocarte, mueres de pasión Hey, cuéntale, dile que me amas, que por las noches solo a mi me llamas Que fui yo quien descubrió tu piel Hey, cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Oh no baby Hey, cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi No baby Hey, cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi Oh no baby Hey, cuéntale, dile que me amas, que ya no puedes vivir sin mi